Espíritu Santo Derrama tu gloria, hoy quiero sentir el fuego de Dios De Dios recibe la gloria por todos los siglos Tu nombre adoramos por siempre mi Dios, mi Dios Tu poder, tu unción en mi vida será Su amor es para siempre Su poder fluye en mi ser Su amor es para siempre Su poder fluye en mi ser Espíritu de Dios Cuando el poder de Dios llega a tu vida Hay libertad, sanidad, restauración Hay unción del poder de Dios En tu casa, en tu familia, en tu nación Su amor es para siempre Su poder fluye en mi ser Su amor es para siempre Su poder fluye en mi ser Espíritu de Dios Espíritu de poder Fluyendo en Centroamérica, Norteamérica Fluyendo en Costa Rica Fluyendo en El Salvador, Honduras, Guatemala Venezuela, Colombia Unción del poder de Dios Fluyendo sobre las naciones En el nombre de Jesús Declaramos sanidad para las naciones En el nombre de Jesús Su amor es para siempre Su amor es para siempre Su poder fluye en mi ser Su amor es para siempre Su poder fluye en mi ser Espíritu de Dios Espíritu de poder Gracias por ver el video